bienvenidos bienvenidas es un gusto estar con ustedes en estos momentos con la finalidad de compartir algunos lineamientos generales en relación a pedagogía general asignatura que se la imparte en la escuela de ciencias de la educación para las diferentes menciones que oferta esta escuela bien, iniciemos con el pensamiento de que la educación nos ofrece un horizonte esto es verdad la educación para todo ser humano nos plantea retos, objetivos que nos permiten a mediado o a largo plazo la realización personal y nuestra autodirección la educación siempre busca que el docente o quien esté de responsable de la educación de riqueza interior esta riqueza interior superior del proceso educativo tiene que darse en todas las instancias del sistema educativo sea este inicial básico, bachillerato o superior y porque no decirlo en la actualidad se considera la educación a lo largo de la vida y a lo largo de la vida es en donde se tiene que ir dando y compartiendo esa riqueza interior con la finalidad de lograr los tan ansiados procesos de formación muy bien tenemos como indicadores de esta primera parte que seremos capaces de analizar los lineamientos epistemológicos de la pedagogía la diferencia y la relación entre educación y pedagogía y la elaboración de juicios críticos en relación al enfoque socio humanístico de la pedagogía la pedagogía concluye que la característica de la existencia humana es la capacidad de formarse como un ser espiritual y universal muy bien partamos de la definición de lo que es formación formación es un proceso interior en constante desarrollo en la que intervienen diversidad de elementos así tenemos la familia, la escuela, la sociedad, los medios de comunicación la tarea central de la educación es prestar atención fomentar guiar a los educandos en su crecimiento como seres humanos responsables social y ecológicamente conscientes que se respeten a sí mismo y a los demás de ahí la frase inicial con la que partimos este encuentro en donde la educación nos permite alcanzar horizontes en un proceso educativo sobre todo se debe de buscar espacios estrategias y metodologías que nos permitan vivenciar en valores toda vez que los valores no deben de ser enseñados como algo abstracto algo inalcanzable sino que los valores es algo que lo vincula y que lo caracteriza al ser humano como todo y sobre en especial para poder dominar sus emociones poder manejar sus razonamientos y así lograr ese equilibrio personal que necesitamos en todo momento de interrelación de interrelación consigo mismo y con las otras personas por lo tanto los valores son una vivencia de lo que verdaderamente somos nosotros una vivencia plena de ese valor que es el amor y el amor es un valor en el que se sustenta todo proceso de educación y en base a este valor universal se sustenta también la convivencia social y la convivencia humana por lo tanto la educación favorece participa en los procesos de transformación humana ocurre en varias dimensiones como lo había dicho en la familia en el espacio público en la escuela con los medios de comunicación la educación favorece un proceso de transformación de la vida en donde este proceso de transformación tiene una gran participación la familia y los educadores en síntesis podríamos decir que la pedagogía como teoría nos vincula a los fines de la educación por lo tanto nos ayuda a perfilar el deber ser como seres humanos como práctica la pedagogía nos lleva hacia el sendero de la ciencia su objetivo es el planteo el estudio y la solución de los problemas educativos en síntesis la pedagogía es un conjunto de normas de principios y de leyes que regulan el hecho educativo o que regulan la educación ahora tenemos un cuestionamiento básico en la primera parte de estudio de esta asignatura cuál es por qué la pedagogía tiene una vertiente socio-humanística la pedagogía busca investigar y conocer los procesos en los que se desarrolla la educación así tenemos que se analiza el proceso de enseñanza el proceso de aprendizaje el proceso de planificación curricular el proceso formativo el proceso de formación el proceso de interacción esto nos lleva a pensar como decíamos en antes que la formación son los conocimientos los aprendizajes las habilidades que nos ayudan a formarnos como seres espirituales entonces la formación es lo que queda es el fin perdurable es la condición de la existencia humana para integrarse para convertirse en un ser capaz de romper con lo inmediato y lo particular y ascender a la universalidad a través del trabajo y la reflexión partiendo de sus propias raíces esto significa que la formación en el proceso educativo tiene como finalidad lograr ese desarrollo integral ese desarrollo de todas las potencialidades en el ámbito cognitivo en el ámbito procedimental desarrollando las habilidades y las destrezas en el ámbito actitudinal formando las actitudes y los valores para lograr alcanzar el ámbito trascendental que significa la formación de modos de pensar de sentir y de actuar como ser humano decíamos también que una finalidad de la educación es el aprendizaje del estudiante sea autónomo y significativo por ello debemos de propiciar una formación integral unos procesos en los diferentes niveles de educación no se dan los mismos procesos porque estos se tienen que adecuar al desarrollo evolutivo y al desarrollo del pensamiento de nuestros estudiantes ello demanda que nos formulemos unos propósitos unos contenidos y unas metodologías adecuadas para cada uno de los años de estudio sea a nivel básico bachillerato o superior este proceso de educación busca responder a las preguntas para qué educar qué debemos enseñar qué debemos aprender cómo educar y cómo aprender todas estas preguntas tienen un enfoque y un sustento socio-humanístico toda vez que la educación es un proceso que se desarrolla por y para los seres humanos para cerrar este encuentro vamos a ver esta relación de la educación y la formación mediada desde la pedagogía en educación se interrelacionan o confluyen dos paradigmas el paradigma humanista y el paradigma científico esto facilita a que en los procesos de formación se entrelacen las destrezas cognitivas con las procedimentales y las socio-afectivas en la educación la esencia humana es primordial de ahí el enfoque humanístico la orientación humanística en la formación es el modo de configurar el proceso como un sistema de influencias educativas que se desarrollan en base a los valores humanos nos ayudan a educarnos para una vida social y y buscan también el pleno desarrollo personal como una expresión de los valores que nos conllevan al progreso social y al progreso también individual de ahí que la educación tiene la finalidad de participar en la formación integral de los seres humanos lograr la participación con su contribución para el desarrollo de la humanidad desde un posicionamiento responsable y solidario en el proceso educativo debemos de considerar el contexto y la historia porque de esta manera se puede consolidar la formación integral de los seres humanos de los seres humanos para el desarrollo de la humanidad como ustedes ven todo proceso educativo y todo proceso pedagógico se sustenta en el desarrollo de los más claros fines que son los valores humanos formar a la persona muchísimas gracias